El presidente de la República acudió este miércoles a la 46ª reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se estableció en Puebla. Como presidente de la Conago, el gobernador poblano Rafael Moreno Valle destacó la unión de los mandatarios y reportó acuerdos en materia de seguridad, además de impulso a las reformas estructurales del gobierno federal. César Duarte, gobernador de Chihuahua y presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, entregó a nombre de la Conago un reconocimiento al presidente Peña Nieto por la reciente captura de El Chapo Guzmán. Enrique Peña Nieto no aceptó el reconocimiento personal, dijo que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y la coordinación entre los niveles de gobierno fue la clave para capturar al narcotraficante, que era el más buscado en el mundo. El gobernador Rafael Moreno Valle cedió la presidencia de la Conago a Carlos Lozano, gobernador de Aguascalientes y fue el presidente Peña Nieto quien clausuró los trabajos. Sistema Informativo Tribuna